¿Te imagino que esa guada se comprara con plata real? Si, una Lc de ropa Estoy sacando piezas de armas Yo hasta el momento lo vendo todo nomas El tema de crear armas Prefiero desarmarlas Ah si, vale ¿Pero vale la pena armarla entonces? Te dan piezas de armas Botelas y weas Mierda, ¿que es esto? Intrográfico de armas Ahora que hay una tienda ¿La ponemos en difícil? Dale Ah, esta guada es complicada así guan Esta guada la hice en delante normal y... Estuve por morir hartas veces Agente, soy la doctora Campbell Quiero enfatizar la vital importancia de proteger a cualquier civil que te cruces La estadística dice que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la grufe del dólar Eso significa que tienen anticuerpos que necesito para poder luchar contra esta cosa ¿Y los enfermos? Tener muestras más amplias de la diversidad genética del virus Nos permitirá ver la tasa de mutación del virus Lo que es una forma elaborada de decir que los mantengas vivos hasta que tenga lo que quiero ¿Queda claro? Bien Atención Las lecturas indican un eco en las cercanías WTF, no? ... Agh, es asqueroso Creo que me voy a enfermar ¡Echo! Oye Yo me voy a ganar atrás para estar con el sniper Dale A ver seguramente trata de pegarle, o sea ahora es difícil como tienen armadura no sé si podrá hacer el tiro pero ya que es normal yo le pegaba atrás los aguas de la bomba Igual se puede, pero hay que pegarle más no Se revienta tan fácil Claro porque antes le pegaba un golpe en la cabeza con 2 y moría ¡Mierda! ¡Mierda! Los buenos que llegan a granada, buón Los buenos que llegan a granada, buón Casi muero, buón Casi muero, buón Despacio Yo puse el control para cubrirse Ese es agua iba a ser, pero se me olvidan Te le aprieto control para cubrirme, pero sale saltando la hueá No se me dice Está con la mitad de vida Muerto Te curo Cuidado, los buenos de escudo vienen para acá, voy a tener que moverte de ahí. Bueno. Ahora sí que no me queda muy amparo. Me pido un guay, suelta bala. Estoy recogiendo por todo. Uy, este guay no lo había visto guay. Escucha todo ahí, estaba en el frente mío. Te lo había cachado. La munición especial, usenla también. Pero efectiva. Sí. La corazón lo ocupa cada rato. Ah, la munición especial me dijiste. Sí, munición diaria y explosiva. La explosiva... ¿Cómo la ocupo eso? Seleccionada, vos. Ahí como que recarga y te dura un rato. La incendiaria es buena para, por ejemplo, los jefes o los monos grandes. Los que pegan harto, los incendiáis nomás. Así el resto del equipo los puede matar fácil. Sí, po. Ay, ok, ok. La explosiva hace harto daño. Y aparte, spunea. Viva. No hay ningún... No hay ningún... Sí, dedo, leo. Y para el cielo. No hay más. Y para las 21. No hay temas. No hay más. Sí, sí. Se arrancó por la derecha El de la izquierda Agente, tienes que oír esto Lo iba a caer, ¿cierto? Acorda con el modus operandi de los cleaners Si quisieras erradicar todo vestigio del virus ¿A dónde irías? ¿A dónde estén las mayores concentraciones? ¿Campamentos de refugiados? ¿Crees que...? Es una solución draconiana, pero efectiva Claro, si eres un maníaco genocida ¿No te preguntas si nos merecemos sobrevivir a esto? Todas las mañanas, doctor Todas las mañanas Suerte, agente ¿Qué pasa, yo lo vi a esto, güey? Yo pensé que iban a guardar como para recoger Me acerté Cuando escuché que empezó a sonar Ahí me di cuenta que era una bomba Cuando los vea y anda disparándole Acaba igual había una dentro Chush 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 en la boca del lobo. No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los refugiados infectados. Claro que lo harás aunque no te lo diga. Pero necesito esas muestras de virus. Y más aún las muestras de anticuerpos de los sobrevivientes. Ahí llega a la derecha. Sique, mantén los extra vivos, supongo. Ya me entendiste. Pero calmado, no lo activé. ¿Ah? No lo activé porque estos güeyes no nos... no nos caigan en pena el tiro. Tengo una mina a estos dos güeyes. Un guate, un guate. Dale, pégale. ¡No! 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 De hieras Oh, concha, nunca lo veo, weón Oh, concha, nunca lo veo Oh Oh Chote Chote ¿Qué vas a ver? Estaba cargando luego, eh Cuidado que hay una bombita por ahí. Los que están en el medio son aliados? Si le pego directo a la guarda, no hay que pegarle igual? 7900 le quitase a ver. Tengo hijos, me necesito. No soy el enemigo. Tengo dos balas y dos explosivas. Perigro, marca química de explosivos detectada. Confirmado, es Napalm B. Si trajeron tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito lugar. Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Mejor. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Para qué crees que son las tuberías? No, no, no. No, no. No, no, no. No se si conviene moverse arriba o bueno, despues si pero... Ah? Te quedas todo debajo? Dale Acá hay un jefe mira, mira al jefe cierto? Que tiene la llave? Si A quien le pegamos primero? Eh, a cualquiera No, callar Mierda weon casi mori weon Hay torreta Oh me quemo Corre, corre Corre, corre Cocha tu mare weon Esa parte normal me he costado pasarla weon Los weones son muy duros en mi hermano Julio llego y me empezo a quemar Si pues si los weones adelantan, ese es el problema Pero me parece mucho que nos pasan para acá, así que... Acá te espero Ahorita no tiran nada Ah no, si se adelantan weon Concho tomare C eu vous dos Digo Carre Si, si Uno menos Muerto Se vienen directo para acá Se vienen directo Se vienen directo ¿Estamos listos, press? ¿Yo no rompí la torreta o no? ¿Tú la rompiste? ¿No? Puede haber bien alguno parece A ver, seis cajitas ¿Dónde es munición esa? Acá hay dos cositas No hay dos cositas Chuuu Espere, espere, espere ¡Ya! ¡Dale! ¡No hay dos cositas! ¡No hay dos cositas! ¡No hay dos cositas! ¡Suscríbete! ¡Si fui para el puente! En el puente van a salir unos goles con escudo El mago que se cerca es para acá Hay un tarrito listo para explotar ahí ¡Si dale dale! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Muerto loco! Tengo una fuerza de choque será JTF preparada para entrar Tomarán muestras de tantos refugiados como puedan encontrar ¿Personal médico? Si, hay un par de técnicos de urgencias doctora ¿Un par? ¿Solo dos? El resto saben primeros auxilios Pueden encontrar una vena Vamos agente Sin contaminar las muestras espero ¡Cuida tu izquierda, tu izquierda! Y sin infectarse así mismo Si, me fiaré de tu palabra Gracias doctor Vamos agente ¡Vamos agente! ¡Personal médico! ¡Sorcríbete! ¡Adiós perecho! ¡Adiós perecho! ¡Sorcríbete! 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 Quiero que recoja la información de cada persona de la que... ¡Mátalo, guantalo, es tuyo! ¡Me voy a matar! ¡Casi me mata, bro! Lo siento. Doctora, ¿podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación terminó? ¿Quiere decir que no tiene fe en su agente? Uy, algo me veo, man. Teniente, habla con la doctora en cuanto la zona esté asegurada. Sí señora. No se preocupe, doctora. Haremos lo que podamos. Eso espero. Tan solo nos jugamos la sobrevivencia de la especie humana. Recibido, doctora. Papel, fuera. Gente, cuando lo aceptamos que ¡ полa! Te amenace un pechazo para decenas. ¿Vale eso? ¡Green Más? Hablando�itation... Hecho, man. ¡Si no. Vamos arriba! bien 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 sigámonos mira esta parte hay que tener cuidado, es como un truco porque si bajamos nos van a hacer mierda mira sube, sube arriba ten cuidado que acá no mira encima es difícil no se puede reaparecer hay que tener cuidado acá mira sube, no dispare así ocupa el control acá arriba sube esta parte se va a llenar de hueones y mira por ejemplo yo cuando jugué yo bajé y me puse acá en una cobertura pero los hueones te adelantan a cagar así que lo que yo hacía lo que yo hacía me ponía me ponía acá arriba, me bajaba la vida, bajaba me curaba, así iba cada rato pero no es demasiado tarde para nosotros y decimos lo que queremos hacer no tiene el escudo por si acaso no, ya no importa así que tratemos de matarlo pero cuando tengáis poca vida bajáis acá ya dale no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas yo pensé que era el área de mi de mi corazón que era una granada toma en oscuro te pierdas cuidado cuidado la nada no te pierdas b求en b求en va otra agotada ahí al lado tuyo si la cacho para matar a un weon tengo que tirar un cargador completo pero weon no puedo subir, ahora te ponen fuego después llega un boss y se pone ya al frente ese weon es difícil porque se pone de arma de la que dijo el beeper y te baja super rápido weon ahí está mira te da cuenta no, ese weon te... oh cuchito madre baja los puertos ese weon te baja super rápido man como cambio la munición a la encendiaria con la B, la B corta la tiene que elegir con el mouse concha tu mare weon como de la encendiaria concha tu mare weon a ver igual la voy a cambiar bueno guachita como esta ahí ? adarca agente de tu equipo requiere asistencia de inmediato ¿Cómo la activaste? ¿Qué pasa? ¿Apretas la DEI? ¿Selecciona y después que apretó? Ah, pero no la puedo elegir porque parece que con el sniper no se puede